Hola hola raza hermosa de Guanajuato y de la Moncada, yo soy el romántico de Guanajuato Jr. Romero Magaña En una nueva edición de mi canal, en su canal, esta canción se titula En cada suspirar, y esto dice así Eres todo lo que quiero tener en mi vida, por eso te amo y te pienso todo el día amor Te quiero contar, que tú me haces suspirar En cada suspiro suelo refleja amor En un sentimiento que no termina por ti Solo yo quiero estar Un día junto a ti Me la paso mirando el reloj y el calendario Con solo tenerte cada día junto a mí Preguntándole a Dios cuando te volveré a ver Y cuando contigo me llegaré a casar Eres la razón de mi suspirar Contigo yo me quiero casar Cada minuto pienso en ti Eres mi gran amor Mi gran suspiro Es por amor a ti Por eso quiero estar A tu lado otra vez Para poderte enamorar De tu corazón Poder conquistar Porque eres la mujer que me enseñó a amar Cada segundo quiero tener contigo Todo el bello universo Poder recorrer Eres lo más bello que me ha pasado Por eso yo te amo Y te adoro tanto Soy el romántico que te expresa su amor en cada suspiro Yo soy el que comanda aquí en Texas Y en donde me par Soy el romántico hecho en Guanajuato Solo pienso en conquistarte cada ratito Amor Expreso mi corazón con amor Poderte enamorar en lo que quiero Que te des cuenta cuánto te quiero Corazón En cada suspiro estás tú En cada pensamiento reflejo amor por ti No paro de escribir mil poemas Millones de letras Para poderte conquistar En cada suspiro estás tú Solo reflejo amor Para que sepas que te amo cada día más Eres lo más bello que me he pasado en mi existir Por eso eres mi felicidad En cada suspiro estás tú Te reflejo a ti Miro el calendario Y solo le pregunto a Dios Cuando te volveré a amar Cuando te volveré a querer expresar Todo lo que siento en mi corazón Amor Por eso te amo tanto Y te doy mi corazón Porque te quiero conquistar Amor Por eso mis ojitos te quieren ver a ti Ana Rosa pon atención Porque te amo yo más que la vida Eres mi pensamiento El motivo de mi alegría Por eso te amo tanto Soy el romántico hecho para ganar Soy el romántico hecho para ganar en Guanajuato Corazón pon atención que te quiero expresar Quiero que sepas que en cada suspiro suelo amarte Para de aquí hasta el infinito Solo quiero estar a tu lado Para amarte tanto Yo soy el romántico de Guanajuato Junior Romero Magaña Saludos para Don José y su esposa Saludos para la Clemente Chatspitziría También un saludazo para la Rosa Loescoto Para Juanca Para Donda Para el buen Chema Que el próximo éxito es el corrido de Chema Yo soy el romántico de Guanajuato Junior Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!